¡Hola, niños! Soy Carla. La palabra del día es... ¡EN! Repite conmigo. ¡EN! ¡EN! Se escribe con las letras E... ¡N! ¿Puedes repetirlo? ¡E! ¡N! ¡Excelente! Ahora, piensa. ¿Qué letra falta? ¡Dilo antes que yo! ¡E! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿qué letra falta? ¡N! ¡Maravilloso! ¡Piensa! ¿Cómo se escribe EN? ¡Muy bien! E... ¡N! ¡EN! Ahora, practiquemos. ¿Cuántas veces puedes escribir la palabra EN en 20 segundos? ¡Listo! ¡Comienza! ¡Oh! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¿Cuántas veces lograste escribir la palabra EN? ¡Yo lo escribí! ¡Ayúdame a contar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Yay! ¡Lo escribí cinco veces! Me pregunto si me habrás ganado. Si no es así, no te preocupes. ¡Sigue practicando! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!